En estos días está ocurriendo algo especial que queríamos compartir con todos ustedes... ...y magnífico patrimonio histórico. Vean las novedades que nos llegan hoy desde Ronda, ahí está. ¿Qué le está contando a los turistas, Cristóbal? Yo todo lo que sé, pues que fue la mezquita árabe... ...y que hoy es la iglesia católica, la parte de la mezquita, que la parte baja... ...después el campanero que mudeja y el minarete que es barroco. Y le tiene que contar que a partir de hoy se puede visitar la cubierta. Ah, bueno, pues eso no lo sabía yo, no me lo ha explicado nadie, de verdad que no. La iglesia de Santa María la Mayor es la más alta del conjunto histórico de Ronda... ...y a partir de hoy tiene un aliciente más, Salvador. Hombre, sí, es el punto más alto de la ciudad, de lo que era la antigua Medina... ...y el aliciente con el que cuenta es haber podido poner en valor... ...pues unas cornisas que estaban, que eran antiguos tejados... ...y a partir de este momento pues pueden ser visitadas. Se accede por esta escalera de servicio, es una escalera de caracol... ...que es una auténtica joya, ¿no? Sube a las cubiertas, se termina el año 1675. Aquí ya se acerca el final, ¿no? Aquí ya se está acercando el final, ¿cierto? ¿Cuántos escalones hemos subido? 70. ¿70 escalones? 70 escalones. Mira, precisamente tenemos aquí a Sergio, que ha sido el arquitecto... ...que ha realizado el proyecto de la obra. Sergio, menudo reto, ¿no? Eh, sí, la verdad es que sí. Bueno, sin duda esta vista, ¿no? Sí. Es espectacular, ¿qué es lo que se ve desde aquí? Pues esta vista que vemos ahora mismo es el paisaje de la Olla del Tajo... ...que es toda esta llanura y al fondo tenemos la Sierra de Grazalema... Mira, aquella montañita que se ve allá al fondo es Acinipo, que es la ciudad romana de aquí de Ronda. A mí me gusta decir que hemos convertido en fachada todas las cubiertas de la ciudad. ¿Qué te parece la vista? Es magnífico, es precioso, una pasada. Ya teníamos muchas ganas de que lo inaugurara. Se ve la riqueza cultural que tiene, bueno, arquitectónica que tiene Ronda también... ...es precioso. La visita nos ofrece momentos únicos como este, el poder contemplar la Iglesia de Santa María la Mayor desde arriba. Pretendíamos que nuestra actuación, aparte de ser suave y amable con el edificio... ...también queríamos que fuera reversible en el sentido de no dejar ninguna cicatriz en el edificio. Es decir, no se ha taladrado ni una sola piedra en todo el proyecto... ...y se han hecho todos los taladros en la Junta. Supongo que será una vista de Ronda desconocida. Pues sí, la verdad es que sí, es la primera vez y nos ha encantado. Me ha parecido fantástico, los felicito a todos, una maravilla. Lo abrieron ayer y muy bonito. ¿Recomendable la visita? Sí, sí, por supuesto, recomendable 100%. Y además poderte sentar aquí, ¿no?, a contemplar las vistas. Y verlo tranquilamente, sí. Es un lujazo, la verdad. Hay un total de unos 220 metros cuadrados de cubiertas y unos 90 metros lineales de barandillas. Entonces, claro, ha sido todo en Odisea, porque no siempre encaja todo y siempre hemos tenido que tener mucho cuidado con todo esto. Pero sin duda este arquitecto rondeño lo ha conseguido y desde hoy estas vistas conquistan ya a sus primeros visitantes. ¡Gracias!